Música Diamantes cuelgan, Louis Vuitton sus prendas Trae un flow bien perro que a ninguno se asemeja En el cinto una medusa Suela rojita o Jordan como a él le gusta Un blon dorado me ando forjando Guarda espaldas cargo por si piensan tramar algo En un Ferrari o Lamborghini Dando la vuelta por el A con unas ladies Todo ha cambiado, un Rolex en mano Blink blink diamantado y las morras poco a poco llegando Billetes sobran y la envidia no nos opaca No piensen que somos igual que la gente envidiosa Y así suena su compa Alejandro Mendoza viejo Y puro cold money music Un suéter de ore pa' cubrir el frío Si no segunda opción rolar un blonte dorado En Las Vegas ando apostando Ese rete la troca que me ven montado Caravanas y trocas zumbadas Una que otra vereta pues de nadie hay que confiar Por la espalda te tiran Por la espalda te tiran mierda Un basta de gente conCmente la otra Acrí 담ita O Dos veces te tiran Cerea poca De cuales se permite Te sabe ha pero Te va a perder Y que te puede Y a de mí raphíe Gracias.